Con el oficio de Centro Turístico Descanso de la Pantera Negra La nariz del diablo Pero tu no eres constante Y mucho menos constincante Te voy a enterrar en una fosa común Porque no mereces morir En un espacio importante Pero que pasa en el acto En sí que sí que está en lo alto Se están viendo en donde estamos A la Pantera le mando pa'l descanso Un espacio de desabilidad Si el negro se pone a rapear lo hace la verdad Díselo Solo dando la mitad Me basta un patazo pa' mandarte a la mitad Para mandarme a la mitad Y mando tu mundo Se queda en pena Por eso todo lo tiene arena Es peor que la playa de Santa Elena Pero que sí papá Pero para mí que tú no eres na' real Yo no digo a ningún nombre de un centro turístico Para mí todo tiene algo especial En sí que es loco En sí que es loco Dentro de este hip hop Más loco que una discoteca en montañita Tengo parado Me gritan por mi resultado Última Te vas muerto Improvisado Tiempo Fuerte los aplausos señores Esta batalla estuvo muy picante Se viene la segunda ronda Totalmente libre El que termine empieza ¿Correcto? Si yo digo sangre Si ustedes me dicen pelea ¡Sangre! 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 Quiero que me levante la mano arriba señores Y la próxima es por ustedes Pero quiero que me levante la mano arriba La mano arriba La mano arriba Algo más vale que un carado yo siempre Elevo todo el resultado Ey! Mira como está mal parado Pegado en las plazas Pegado en tarimas En todos lados O en cero ¿Qué pasa? Ese no es pleno La verdad que Puyo es un terreno bueno Lastimosamente ya no tiene raperos Y les mato a su último guerrero A un guerrero El que no se le ha rendido Aunque esté en el suelo A su último guerrero Que le da el mismo valor A un humano y a un perro ¿Cómo? Perro Pero Glenn iré A Duke ahora yo ya le quité En fin que rapea cual Eminem El único amazónico élite Yo rapeo como Eminem Rapeo como yo Y eso me hace tener más flow Hermano MC Sentiré feliz cuando tú La ves como ti Pero aquí Pero si Que alguien le gana el hip hop SFP que maneja este logaritmo Que te tiene flow Es chico Pero la guerra no se gana Con puños bonitos Pero no seas combo Tu ganas con ese algoritmo Tranquilo que gano con otro Porque tú eres muy tarado No te das cuenta que para ganar Hay demasiados lados Yeah! Hay demasiados lados Pero como el tubo tu fló Me sonó cuadrado Por eso hay lados No hay dudas Y fíjense El triángulo de las Bermudas Tiempo Fuertemente aplausos Chicos Correcto Ok chicos Sinceramente Me han gustado Las personas Por primera vez también Ustedes es la primera vez Que escuchan un evento así De freestyle En serio Me gusta ese apoyo bro En serio de todo corazón Pero ahora Están deliberando Los señores jurados La decisión es muy importante Se van a llevar Un premio Muy especial para ellos ¿Están preparados señores? Quiero que me ayuden con el corteo señores Pero quiero que me ayuden con el corteo señores Pero quiero que me ayuden con el corteo Con las manos arriba con cada uno ¿Correcto? ¿Estamos listos? Se lo vamos a hacer la cuenta de 3, 2, 1 Tiempo Ivana El Vique ¡Gracias! ¡Gracias!